10 millones de dólares en donaciones, donando a niños de todo el mundo. Comenzamos nuestra primera colaboración con Corea Compassion. Tener en posesión mucho dinero no está bien. Debe fluir rápidamente, hacia donde se puede usar correctamente. No creo que eso sea algo especial, sino que es algo obvio. Hay una empresa que sorprendió al mundo con la mayor donación en los 70 años de historia de Compassion para ayudar a los niños de todo el mundo. 10 millones de dólares americanos. El protagonista de esta gran donación es una empresa que lleva tiempo compartiendo con grandes y pequeñas donaciones. Como distribuidor que suministra buenos productos a precios razonables, también es una empresa sólida que ha construido un récord de exportación de 300 millones de dólares este año. ¿Cuál fue la fuerza impulsora detrás de esta empresa que fue capaz de liderar un crecimiento continuo mientras se priorizaba la solidaridad? El secreto se esconde en esta silla de oficina. Un día de invierno con el cálido brillo del sol. Uno, dos, arriba, ¿de acuerdo? Están ocupados entrenando siguiendo las instrucciones de la entrenadora. Parece que el departamento de fútbol femenino. Este es el interior, ¿no? Creo que aquí esto es el exterior. ¿Así aquí? Pero no parecen muy hábiles para manejar la pelota. Incluso los cordones de las botas están desatados. ¿Esto da tanto mareo? Yo no estoy mareada. Yo estoy demasiado mareada. Si no has corrido mucho, ya te rindes. ¿Recuerdas la otra vez? Hubo un alboroto. Medidas preventivas físicas. ¿Cuándo llegan nuestros uniformes? Creo que va a tardar un mes. ¿Un mes? ¿De verdad? Debe tener pedidos retrasados. Acabo de empezar fútbol, pero es divertido. A menos que trabajemos juntos. Apenas tenemos oportunidad de vernos. El ejercicio en realidad puede hacerte más cercano. Está esa parte. Y sobre todo, crea un entorno que alivia el estrés. Creo que la parte más agradecida es que la empresa lo proporciona. Este es un club de fútbol interno respaldado por la empresa. Es un club cálido que acaba de nacer debido al boom del fútbol. ¡Fue increíble! Estoy sin fuerza en las piernas. El entrenamiento se puede realizar no solo después del trabajo, sino también durante el horario de trabajo. Las expresiones de los empleados son excepcionalmente brillantes. ¿Cuál es la razón? Estoy en sexto año y en comparación con unos amigos, a diferencia de las empresas en las que trabajan estos, ciertamente parece haber mucha diferencia. Simplemente tenemos esta cultura en nuestra empresa. Solo con decir que nos proporciona estos recursos, muchos de mis amigos se sorprenden. Al mismo tiempo, el baloncesto ocupa el gimnasio. Es un club de baloncesto masculino bastante antiguo. No somos una empresa deportiva profesional, pero no trabajamos y todo el mundo está disfrutando del deporte. Literalmente juega y trabaja cuando quieras trabajar. Puedes abordar el trabajo con una sinceridad absoluta. Puedo ser sincero en mi trabajo. Así es, nosotros nos encanta disfrutar. También hay una zona de equitación difícil de ver a menudo. La equitación no es fácil de disfrutar como actividad de ocio. No es fácil tener un caballo y requiere un entrenamiento especializado, por lo que es un pasatiempo que no está al alcance del público en general. Paseos a caballo también está disponible para el personal. En realidad, ahora es no horario normal de trabajo. Sí, es hora de trabajo. Si te cansas de jugar, hay un recurso para trabajar, para garantizar que los empleados puedan disfrutar lo máximo posible durante las horas de trabajo. Se fomentan las actividades de ocio como la equitación y la natación. Por supuesto que puedes hacer esto. Personal que empieza el día montando a caballo. Los trabajadores de oficina ordinarios deben reservar tiempo para disfrutar de la atención médica y los pasatiempos, pero esto se puede hacer durante el horario comercial. Cada empleado tiene más tiempo libre. Monta mucho. Básicamente, una o cinco o seis personas montan caballos al día. El objetivo del presidente es llegar a 200 personas al mes. Entonces, con 25 días de referencia, si montan ocho personas al día, saldrán 200 personas. Me dice que hagamos eso. ¿Será posible? También hay una piscina que requiere un gran espacio y es difícil su mantenimiento. Es como si hubieran traído un polideportivo. Hay muchos espacios divertidos en toda la empresa que se pueden utilizar como patios de recreo. Recorrí la oficina por primera vez cuando vine para una entrevista bancaria. Estaba tan incrédula de que existiera una empresa así. Cuando empecé a trabajar, pensé, realmente quiero seguir trabajando aquí. Creo que es lo que pensaba. Creo que es un ambiente donde se maximiza la libertad. No me queda dudas. Pensando en varias ideas creativas, creo que es un entorno en el que podamos llevarnos bien. Como nuevo empleado, pensé que era una empresa muy atractiva. Hey, Yum, después de la práctica de fútbol, nos guía a su lugar favorito. Esta es una piscina de bolas. Simplemente me quedo aquí acostada. O me siento aquí a hablar con un amigo. Cuando me acuesto aquí, a veces no me pueden ver. Entonces la gente va pensando que no hay nadie. Ahí se encuentra un trampolín. Sí. Y a veces la gente salta ahí. Pero la gente te mira raro diciendo si le pasa algo. De hecho, se me ocurren muchas ideas mientras juego, porque tengo la energía para pensar mucho. Mantén tus pensamientos vivos para poder seguir avanzando. Creo que ese es el significado. Empleados que van a los casilleros nada más al llegar al trabajo. ¿Por qué tiene un casillero cada uno? Como es un sistema de espacios de trabajo libre, al salir del trabajo, cada uno suele poner sus cosas con el casillero antes de salir del trabajo. Empleados que eligen dónde trabajar según su estado de ánimo ese día. El entorno de trabajo y las personas que te rodean cambian todos los días. Cuando te sientas siempre en el mismo lugar, todo es más cerrado. Siento que estoy atrapado. Eres libre de sentarte donde quieras. Siento que puedo ser un poco más abierto de mente. Cuidarte bien y transmitir a los que te rodean energía positiva. Parece que hay algo que funciona bien. Últimamente hay mucha gente que va a trabajar a las cafeterías. El espacio estilo cafetería está en todas partes. No sería un inconveniente para el jefe ya que los miembros del departamento están dispersos aquí y allá. Es posible que no estés acostumbrado. Cuando voy a trabajar no sé dónde están, pero tengo que ir a buscarlos si los necesito. Desde el punto de vista de la gestión, es posible que puedas tener pensamientos negativos sobre lo que están haciendo los empleados. De todos modos, en la cultura interna, confiamos en que trabajan duro, los veamos o no. En realidad no hay mucho espacio definido. Lugares inusuales con diversión y risas están ocultos en todo el edificio de nuestras oficinas. El espacio del campamento es popular entre el personal. Las barreras entre departamentos desaparecen cuando te mezclas libremente en un espacio creativo. Debido a que todos los empleados se las arreglan sin ninguna diversión de departamentos, la eficiencia entre departamentos se duplica. Las conversaciones que comienzan como bromas casuales o inquietudes conducen a ideas de trabajo y a menudo se crean nuevos proyectos. El espacio de trabajo en sí no es estresante. Pienso en él como un lugar para jugar en lugar de trabajar. Ambiente libre, ambiente colorido, ambiente divertido. Expresar nuestras intenciones más cómodamente. Independientemente de la edad o el rango, podemos hablar libremente. Crear la propia atmósfera. Es la característica del espacio corporativo. El profesor Dong Jin Kim, quien diseñó el espacio creativo a petición de la empresa. Este modelo aprovecha todo el espacio interior. Si realmente haces el modelo más grande, cuando lo miras así, se revela la sensación de espacio. Es una tarea bastante difícil conciliar el pensamiento del propietario y el arquitecto. Se puede decir que el edificio de oficinas se encarna el símbolo de la empresa y la filosofía de la empresa en forma y espacio. Diseñar un edificio de oficinas no es fácil. Tiene que estar presente el espíritu de la empresa. Creo que hemos estado diseñando juntos durante dos o tres años. Las partes sobre el espíritu corporativo a las que se refiere el presidente. Decía mucho, hagamos un espacio de juego. Cada miembro de la organización puede ser creativo. Si creas un escenario en el que puedas trabajar de forma activa y voluntaria, creo que tienes la idea de que el trabajo se crea solo. Vamos a crear un espacio de juego. Hubo muchas objeciones a este tipo de frases. ¿De verdad que si solo juegas a baloncesto, solo nada todo el día y se va? ¿Estás diciendo que puedes montar a caballo todo el día? Pienso que sí, puedes hacerlo sin duda. ¿Qué por qué? Vivir de esa manera es eficiente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por la mañana a las 9 en punto, ir sin falta al trabajo e ir a casa cuando termines. Desde la perspectiva de ¿es realmente eficiente? Los empleados no deberían estar demasiado ocupados trabajando. Se necesitaron 10 años para que se completara el patio de recreo en el centro del edificio. El mayor sueño del presidente Park-on-Gill se hizo realidad. Recuerdo estar más feliz que nadie el día de la ceremonia de finalización. El edificio de oficinas, el concepto era una oficina dentro de un área de juegos. Y pensar que se va a poner un escritorio en esa área de juegos para trabajar. Creo que la arquitectura también es un trabajo que consiste en soñar. Un espacio para el pensamiento creativo y comunicarte con muchas personas. Creando un espacio para la colaboración. En cierto modo, pienso que va a salir un nuevo lugar en el proceso de hacer realidad los sueños más abstractos. El edificio de oficinas que contiene el espíritu corporativo también ha dejado huella en la historia de la arquitectura. Recibiendo grandes premios en Corea y Estados Unidos. Ha pasado mucho tiempo desde que el presidente Park-on-Gill dejó su autoridad para establecer una estructura empresarial flexible. El presidente que fue el primero en ir corriendo emocionado a la sala de reuniones. Hola, presidente. Bienvenidos. 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 Reuniones que aparecen y desaparecen de vez en cuando cuando se crea un proyecto. El responsable es la persona que mejor sabe sobre este asunto. No importa si eres un becario o empleado novato. Pero después de escribirlo, no va a tener equilibrio. Necesita un proceso de equilibrio. Se va a hacer un retoque general después. Esto es más que escribir letras. Es mostrar la parte del artista. Creo que se vería un poco más artístico si saliera como un jeroglífico. Por cierto, los movimientos también son importantes. Porque enfatizan esos sentimientos. Entonces, si puedes hacernos una demostración. Espero que no lo hagas peor que yo. Un proyecto al que cualquiera puede asistir se levanta la mano. Tampoco se sienten intimidados por la presencia del presidente o siguen al pie de la letra la opinión del mismo. La conversación no se detiene. Yo también estaba muy incómoda al principio. Pero con la presencia del presidente, definitivamente hay una dirección más clara. Y creo que hay una oportunidad de convencer. Hay más oportunidades así y por eso es mejor. Hay muchos casos en los que el presidente entra cuando está de paso. ¿Qué hacen? Y luego estamos reunidos por esto. Hay muchos casos en los que dice, hagámoslo juntos. Porque cuando tenemos reuniones, de hecho, todas las opiniones son iguales. El presidente tiene la misma opinión. Los empleados no hacen mucho caso al presidente. Hacen lo que piensan. Porque eso es en lo que soy realmente bueno. Un empleado que no me hace caso y se enfrenta a mí, yo lo aprecio mucho. Si te quitas el puesto de presidente y te peleas con un empleado, eso es un placer. Simplemente no tengo intención de dejarme ganar. No quiero perder. Vamos a pelearnos. Se siente bien tener un empleado que me gana. Quítalo sin más. Este lugar revestido de tabiques es un espacio al que el presidente Park presta especial atención. ¿A que sí? ¿No sería mejor no tener esto al lado? ¿Quieres decir esto? Sí. Así puedes poner los pies a un lado y trabajar más cómodamente. El sentido de esto... Era un lugar para esconderse y descansar. No puedes estirar los pies aquí. Aquí está bien porque lo han quitado a un lado. De hecho, si decimos que fue un espacio abierto en el pasado, eso es un sistema de fábrica. El dueño y los superiores ven el trabajo del otro así. Había muchas arquitecturas modernas aterradoras como estos sistemas de vigilancia. Pero en este caso el presidente, aunque es muy abierto, los individuos son libres de esconderse y trabajar. Creemos un espacio donde podamos relajarnos juntos. Había esas dos cosas. Creo que es una diferencia en cómo ves a la gente. O sea, la gente suele ser perezosa si no la supervisas. Simplemente se acuestan y no hacen nada. Está este tipo de punto de vista. Y yo considero que no hay personas perezosas. Las madres tienen dificultades porque los niños no paran. ¿Has visto a una madre luchando porque su hijo es perezoso? Pero llega un día en que el niño de repente se vuelve perezoso. Ni siquiera hace lo que digo. Solo hay una razón. Es porque no dejas que hagan lo que quieran. Estás diciendo que hagan cosas que no quieren. Ese tipo de cosas pasan. Limpia un poco la mesa. Ordena esto un poco. Presidente, cuando limpiamos nunca viene a vernos. Es verdad. No, esto es demasiado. Así es. No puedo negarlo. Culpa mía. ¿Esto lo voy a tener que fotografiar? Presidente. Por favor, dame tiempo. No. Hay empleados que viven así. No, ¿para qué sirve tener unas oficinas tan hermosas y vamos a estar así? Para vivir así. Presidente, ¿en serio que no? En serio no lo haga. Lo subí al chat de grupo de empleados. Vaya, lo has subido de verdad. ¿Ya? Lo he subido. No he exagerado nada. Solo he subido los hechos. ¿Qué opinan los empleados? Comprueba si han salido sus caras o no. Aunque no haya salido, todos saben quiénes están aquí. Si estás hablando en un café, se acerca como si nada. Y nos escucha sobre lo que estamos pensando. Sí, siempre lo hace. El presidente mismo nos cuenta sobre sus pensamientos. Habla de lo que le preocupa. El diálogo con el presidente, ¿qué hacen otras empresas? ¿Una reunión mensual? En lugar de palabras amables. Más bien, este tipo de comunicación frecuente les llega más profundo a los empleados. Todos lo hacen por su cuenta. Como no vienen, en otras empresas requieren la firma para trabajar. Por eso, aunque esté sentado, no hay más remedio que ir a verle. Nosotros podemos hacer todo sin mi firma. Por eso no vienen a menudo a verme. La aprobación previa también es parte del núcleo de la empresa. No existe una estructura vertical, por lo que la autoridad para proceder en el trabajo recae en cada empleado. Hay un cierto eslogan interno llamado Yang Yang Ji Ji. Ser longevo significa que te haces responsable de las decisiones y trabajar las facultades que tiene el trabajador. Es su responsabilidad usar lo mejor que pueda. Los resultados que resulten del ejercicio de tales facultades no sería eso beneficioso para la empresa. La responsabilidad de los diversos problemas que se deriven de ello, es justo que la empresa los asuma. Esto es posible porque tenemos una perspectiva diferente que ve el fracaso como un proceso y no como una conclusión. Curiosamente, las sillas de esta empresa son todas del mismo modelo. Es una de las mejores sillas de oficina. Todos los empleados están usando la misma silla. Si el jefe usa una gran silla giratoria, la silla del director es diferente. La silla del gerente es diferente. La silla del empleado es diferente. Sin embargo, las personas que más se sientan son los empleados. Debería darles al menos sillas de alta gama. Así que ahora regalé esa silla a todos los empleados. Y por otro lado, he pensado que, dado que estoy sentado en la misma silla que el presidente, todos los empleados son presidentes. Tu rango también lo determinas tú. Simplemente se decide en su propia posición y se escriben en su tarjeta de presentación. Abundan los gerentes y líderes de departamento. Significa que de cinco gerentes solo habrá una persona que se convertirá en director. Entonces, los otros cuatro que quedan atrás en la competencia, me pregunto si tal sistema es justo. Les dices que trabajen en equipo y el sistema crea un sistema competitivo. ¿Cómo van a cooperar? Si haces que puedan poner el rango que quieran en la tarjeta de presentación, no tengo necesidad de esforzarme para que me vean mejor. Tampoco tienes que pisotear a nadie para que te asciendan. No siento esa necesidad. Si permanecen únicamente como colegas en lugar de compartir, compartirán todo y la cooperación se producirá de forma natural. También te ayuda a tomar decisiones rápidas. Ahora, de hecho, en lugar de la perfección sobre algo, es una época en la que es importante avanzar cometiendo pequeños fracasos. Esa es una manera mucho mejor. Intentar ser perfecto y perder el momento es peor. En cierto modo, es una lección muy sabia para evitar fracasos mayores. Ha sido seleccionada como una de las mejores empresas para trabajar en varios lugares, incluida las 100 mejores empresas para trabajar en Corea del 2020. El año pasado, también fue seleccionada como una buena empresa para trabajar en Asia. Una buena empresa para trabajar no puede tener un mal desempeño, ¿verdad? Desde su fundación ha crecido 40 veces en Corea y ha crecido de manera constante, aumentando sus ventas en más de 60 veces en nueve años de ingresar a los mercados extranjeros. El año pasado, las ventas totales alcanzaron los 2,2 billones de buones. Suficiente para convertirse en un ganador habitual de la ceremonia de los premios Export Tower. Export Tower Atomico LTD Export Tower otorgada a empresas que superan registros de exportación directa e indirecta durante un año de julio a junio del año siguiente. Este año fue distinguido con el premio por superar los 300 millones de dólares en exportaciones. Solo han pasado dos años desde que recibimos la torre de exportación de 100 millones de dólares. Solo 23 empresas a nivel nacional tienen premios por más de 300 millones de dólares. Es la mejor entre las empresas de Shunshun Namjoo. A través de la exportación, fomenta la inversión en instalaciones y el aumento de ingresos por creación de empleo. Teniendo en cuenta el impacto de la economía nacional, el efecto de producción inducido después de 2010 fue de aproximadamente 2 billones de buones. El efecto de fomentar el empleo se estima en torno a 10.000 o más. Con los conocimientos de marketing acumulados en el mercado nacional y productos de alta calidad baratos, está siendo elegido por consumidores de todo el mundo. El efecto dominó de la demanda interna sobre las exportaciones también es significativo. Se crearán 10.593 puestos de trabajo cuando las exportaciones aumenten en 1.000 millones de buones. A medida que la escala de gestión crece y en consecuencia los puestos de trabajo aumentan, la buena influencia de la empresa se crea una estructura de ciclo positivo. El crecimiento rápido y constante es el resultado de herirse al principio de la calidad absoluta y el precio absoluto. Es una estrategia para satisfacer tanto en calidad como en precio. Diferenciate de los demás elevando la calidad. Hay estrategias que ven inevitable que el precio aumente. Otra sería la de que aunque la calidad sea un poco baja, tener competitividad de precio. Este es el núcleo de la estrategia de diferenciación de la que se suele hablar. No hay necesidad de renunciar a nada desde el punto de vista del consumidor. Tiene valor para los consumidores, entonces cumplamos ambos. Descubrimos excelentes pequeñas y medianas empresas. Suministramos productos de alta calidad a precios razonables y brindamos canales de venta estables a nuestros socios. En el proceso, brindamos financiamiento para que las empresas asociadas amplíen sus líneas de producción y reduzcan sus costos debido al aumento de la producción. Si vende muchos productos buenos a un buen precio, las ventas aumentarán. Como resultado, los consumidores pueden tener la confianza de seguir utilizando el producto con calidad y precios absolutos. Creo que el principio de la distribución es que si vendes un buen producto a un precio bajo, se venderá bien. Si quieres tener éxito a largo plazo, la respuesta es seguir el principio. Alimentos funcionales para la salud con principios de calidad absoluta y precio absoluto. Actualmente representa una parte importante de sus ventas. En el momento del desarrollo, la calidad era excelente, pero el precio era tan alto que casi se arruina. Pero en ese momento, se apostó por aumentar la producción. Al principio, casi no teníamos margen. Dábamos el producto a nivel de costo. Al vender mucho, el precio de coste baja. A medida que el costo baja, el fabricante no se lleva todas las ganancias y se los devuelve al vendedor. Este ciclo fue beneficioso tanto para los distribuidores como para los fabricantes. Creo que puedes verlo así. Es un método arriesgado y con una alta posibilidad de fallar. Si el producto no se vende tanto como se piensa. Método de abaratar el coste con rápidas producciones y poco beneficio. No puedes hacerlo sin confianza. Podría decirse que es el producto de la fe. Si se baja el precio y se sube la calidad, si no hay más ventas, ¿qué pasará con el fabricante? Tienes pérdidas. A medida que aumentaron las ventas, aumenta el número de bolsas por cajas de producto. Cada vez que aumentó las ventas, continuaron aumentando un 2,30%. Cuando se lanza, tratamos de no eliminar el producto tanto como sea posible. Esforzamos mucho para lograr un pequeño círculo virtuoso con los asociados. Continuar dando apoyo. Los costos se reducen para los consumidores. Se muestra en forma de oferta o en cantidad. Tenemos la política de no llevarnos más que una ganancia razonable. No importa cuán bajo sea el costo. Si decimos que una empresa obtiene esos beneficios, en términos de precio no puede bajar. Generar confianza entre la casa matriz y el fabricante en igualdad de condiciones, sin aprovecharse de las ganancias y sin engañarse mutuamente. No es tan simple como decirlo. La compañía llama a sus asociados como empresa conjunta. Si la cooperación significa ayudarse unos a otros por el bien de una causa, la cooperación significa trabajar juntos para lograr el éxito como una sola familia. Significa que todos son socios. También hay subcontratistas que han renacido. Hubo un incendio en la planta de producción en 2016, así que fui a la localización con desesperación. Entonces recibí una llamada telefónica. Me pregunté quién serían esas horas. El vicepresidente Kyung Hee Do me llamó hoy para consolarme. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor, dímelo. Fue un gran consuelo. Hubo una pérdida de alrededor de 3.500 millones de buones en el incendio. Nos dio préstamos y intereses de 1.000 millones de buones. En general, cuando se corta el suministro de bienes en una empresa, se suele buscar otra empresa para reemplazarlo, pero esperaron hasta que la fábrica funcionara con normalidad. Tomó bastante tiempo para que se normalizara, pero la matriz y los consumidores esperaron pacientemente. El dinero prestado de la oficina central se convirtió en capital inicial para construir una fábrica de alta tecnología y más bien, se brindó una oportunidad para darle un giro positivo. Tan pronto como el subcontratista se normalizó, se mantuvo el precio y se entregó aumentando la cantidad del producto. Con un poco de interés puedes saber que, si tiene una pequeña empresa, no tiene suficientes fondos y el mercado es inestable. Entonces, por el principio de un producto por empresa, una empresa por artículo, una vez realizado un trato comercial, a no ser que exista algún tipo de daño moral, vamos con ellos hasta el final. Para los subcontratistas somos sus clientes. Nosotros lo servimos, porque la calidad de todos nuestros productos es hecha por nosotros y la empresa conjunta. Las personas que trabajan en esa producción, si te sientes incómodo y tienes malos pensamientos, nunca puede igualar a esa calidad, porque todavía todo el trabajo sigue estando al alcance de las personas. En el negocio del mercadeo en red, la reacción del mercado es la vida. Para hacer compras repetidas más allá de la primera compra, necesitamos abrir la mente de los consumidores. La tasa de devolución de la compañía es de alrededor del 0,2%, que es la más baja en la industria minorista. También vemos a los consumidores con el concepto conjunto. En primer lugar, la calidad absoluta y el precio absoluto fueron posibles. Teníamos a los consumidores como núcleo. Tales esfuerzos valieron la pena. El año pasado se volvió a certificar la gestión orientada al consumidor. El sistema de certificación CCM, que se lanzó por primera vez en el 2007, es tan exigente que solo 182 empresas estaban certificadas hasta el año pasado. ¡Vamos! Una empresa certificada puede estar orgullosa de ello. 2019, en ese momento, la percepción del mercadeo en red no era especialmente bueno. El método multinivel siendo un método de venta, a medida que los consumidores se tenían ideas equivocadas, había mucha percepción negativa sobre este método en sí. No obstante, en todos los indicadores económicos, cumple con suficiencia. Sé que han sido certificados con excelentes calificaciones. CCM no es fácil de obtener la certificación, pero es mucho más difícil de mantener. Esta es la razón por la cual muchas empresas no logran recertificarse incluso si obtienen la certificación con dificultad. Se ha cumplido la voluntad de que el éxito del cliente es el éxito de la empresa. En octubre del año pasado, visitaron la empresa varios invitados. Son las personas que gastarán sabiamente el dinero que tanto les ha costado ganar. Ahora tengo que ayudar a unos niños ugandenses. Hay niños con potencial, pero no puedo ayudarlos a todos. Entonces salvemos a 100 niños ugandenses. En tiempos en que no tienes más remedio que morir. Si los vemos vivir y crecer maravillosamente hasta convertirse en un adulto maravilloso. No hay felicidad y alegría en este mundo. Comparable a eso. 10 millones de dólares en donaciones. Donando a niños de todo el mundo. Comenzamos nuestra primera colaboración con Corea Compassion. Se investiga minuciosamente a dónde se dona, asegurándonos que vamos hacia la misma dirección y luego compartimos generosamente. Se intentó donar en otro sitio, pero no se llegó a concretar. No está bien tener en posición mucho dinero. Debe fluir a un lugar donde se puede usar correctamente. Entonces sabemos que ha realizado bastante investigación sobre nosotros, porque cuando nos conocimos hubo muchas preguntas. Esto es algo que nunca se sabría si hubo una investigación exhaustiva previa. Compassion se creó como una organización de socorro durante la guerra de Corea. Corea, que había recibido la solidaridad del mundo, ahora se ha convertido en el centro de esa organización y se ha convertido en el país que da soporte de forma más activa. La empresa hizo un trabajo sólido. Para dar su nombre y reputación, puedo ver que no fue una donación. Si muchas empresas participan y donan como esta empresa, estoy seguro de que pasarán cosas que van a ser una sociedad más cálida. En lugar de por qué es especial, creo que es obvio. 12 mil millones es mucho dinero, pero de hecho, si ahora mismo comparamos con el número de niños que tienen que pasar hambre y no pueden dormir tranquilos, no creo que sea mucho dinero. Se dice que son más bien aventurados los que dan que los que reciben. Cuando lo das, puedes ver inmediatamente lo que significa. Personas que conocen mejor que nadie la alegría de compartir. Más del 10% de sus ingresos se entregan de forma constante a la sociedad. Las donaciones se han hecho desde el inicio de su fundación. Desde el 2009 se han donado cerca de 60 mil millones. Si observa la proporción de donaciones a ventas en la industria de distribución de artículos para el hogar, puede ver que es una tasa bastante alta. Compartir tiene sus propios estándares. Por encima de todo, anteponemos el bienestar de los niños. No escatimamos esfuerzos cuando se trata de criar y educar a los niños de todo el mundo. Atomi es una empresa que valora la vida. Realizará una ceremonia de entrega de donaciones para apoyar a las madres solteras. Las familias monoparentales han estado brindando apoyo continuo durante mucho tiempo. With Mom, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las madres de familias monoparentales. La relación con este lugar habla de la identidad de la empresa tal como es. Fue hace unos cinco años. El presidente contactó conmigo. No le conocía en absoluto. Ni siquiera dijo que él era el presidente. Solo contactó por un mensaje de texto. Decía que quería donar, pero en ese momento todavía no éramos una corporación oficial y no podíamos darle un recibo de donación. Por eso cuando le dije que no había recibido de donación, me preguntaba por qué no podía ser si hemos estado activos durante tanto tiempo. Le dije que no teníamos tiempo o dinero para establecer una corporación. Dijo de acuerdo y colgó el teléfono. Y unos días después vino el presidente, nos escuchó y dijo que quería ayudar a crear la infraestructura para crear una corporación. Así es como formamos la corporación. Cuando aquellos que se enfrentaban con valor a la supervivencia, la compañía les dio la mano. Incluso hubo una donación de 10 mil millones de buones para las madres solteras. La meticulosa atención a los detalles en la vida cotidiana nos muestra que no es ayudar, sino compartir. Bromeando también le dije al presidente, quiero reunir a varias madres y teñirlas en el grupo. Tendrán marcas que quieran y ropa que quieran. Les dije que quería hacer cosas de acuerdo a eso. El presidente dijo sin dudar que de acuerdo. A veces me da confusión sobre qué empresa es esta. De hecho, no es una empresa. Hay momentos en los que estoy confundido en cuanto a si se trata de una organización sin ánimo de lucro. Es muy atractivo. En las cosas buenas son muy directos con nosotros. Dice lo más cercano a las pequeñas cosas ahora mismo. Este es el principio básico de la empresa solidaria. Creo que compartir no es una actividad complementaria, sino la esencia natural de una empresa y una cultura. Hace 10 años cuando me uní, no creo que sea muy diferente ahora. El lema es ganemos más dinero para hacer cosas buenas. Creo que puedes sentir el flujo en toda la empresa. En 2022, practiquemos la gratitud al entorno. Teníamos tal objetivo. Creo que nunca he tenido un objetivo como este. Creo que fue la empresa la que me dio esa mentalidad que tengo ahora. No solo a nivel corporativo. Los miembros han creado una sociedad de Compartiendo SOS y continúan compartiendo voluntariamente. También hay donantes individuales que han donado más de mil millones de wones. Cuando uno recibe ayuda, también quiere ser quien ayude a alguien. Viendo que todos dicen eso, aunque empezamos con una pequeña donación, realmente puede que cambiemos a toda la sociedad. Creo que será sin duda una cultura así. En un mundo donde ni siquiera es fácil cuidar de uno mismo, una cultura corporativa que naturalmente te hace pensar en tus vecinos. Su historia es que ganan dinero para compartir. La difusión de la cultura corporativa también continúa en los negocios en el extranjero. Estrategia de GSGS para encontrar productos que coincidan con artículos de calidad populares en los mercados extranjeros y suministrarlos a través de la red de ventas global de la empresa. También hay importantes beneficios para la economía local. Este año viajaremos a Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido, Kazistán y Kikristán. Ingresamos a 5 países y en total son 22 países. Mirando los países extranjeros en los que hemos entrado hasta ahora, antes de que la empresa abra una sucursal, primero recibimos el reconocimiento de los consumidores de ese país. Cuanto más se nos conozca, más podremos difundir globalmente. Pienso que habrá más oportunidades. Cuando un producto se transmite de boca en boca, aumentan las peticiones para que tengamos una expansión en el extranjero y se establece naturalmente una corporación local. Estamos utilizando una estrategia para ganarnos el corazón de los consumidores con calidad absoluta y precio absoluto y devolver el dinero ganado a los locales. Estamos pensando en qué tipo de cuidado se debe dar a los niños allí y estamos trabajando en eso primero. El cuidado y la educación son inversiones para el futuro. Las empresas líderes están cambiando su forma de gestión a ESG, que prioriza la protección ambiental, la contribución social y la transformación de la gobernanza para el futuro. Entre ellos, la protección del medio ambiente es la tarea número uno. Estamos pensando en soluciones para nuestro planeta que sufre. Industria de la distribución que inevitablemente tiene que producir en masas residuos de envases. La solución de empaque inteligente ecológica que comenzamos a principios del año pasado es una pequeña solución a este problema. se han sustituido por completo desde el material de amortiguación de embalaje individuales, así como la cinta. La caja que fabricamos en colaboración con esta empresa es... Puedes ver, es una caja ecológica. Esta caja no usa productos químicos. Es una caja que utiliza un método de logística ecológico. Estas cajas se han creado por una colaboración del distribuidor y nuestra empresa de transporte. Se elige el futuro en lugar del beneficio inmediato. El costo y el proceso no son fáciles, pero es una situación que debe cambiarse de forma incondicional. Los residuos industriales no pueden convertirse en residuos ambientales. Como resultado de operar durante el año pasado, pudimos reducir la cantidad de plástico utilizado en 230 toneladas. En este sentido, el aspecto del costo puede subir dos o tres veces. Al proporcionar un servicio tan ecológico para los clientes, creo que es una empresa que se adapta bien, de acuerdo a las necesidades y exigencias de ahora. Con la seguridad de que no hay que dejarlo para más tarde, el Departamento Ambiental está inmerso en el desarrollo de materiales ecológicos e intercambiando ideas siempre que se reúnan. Esto está hecho de papel. Creo que el uso de plástico se reducirá a un 50%. Este departamento también está a cargo del proyecto ecológico Blue Marine que ha estado en marcha de manera constante desde hace tres años. El presidente siempre decía la tierra es para usarla prestada a las siguientes generaciones. Decía mucho eso. Con miembros globales en todo el mundo tengo tal misión de liderar la difusión de esta cultura. El proyecto Blue Marine que establece y promueve Cero Plástico una cultura global ecológica y estrategias para prevenir la contaminación marina. La mayoría de los empleados ponen en práctica el reciclaje de botellas usadas y uso de vasos reusables. El objetivo es reducir el uso de plástico en un 50% para el 2030. El café que hay en la empresa es una empresa social donde armonizan las personas discapacitadas. Aquí también se han involucrado en la protección del medio ambiente. Es muy incómodo cuando pides para llevar. Tienes que devolver la tasa. Ahora no estamos usando vasos desechables en absoluto. Cuando informamos a la sede que hemos detenido el uso de vasos desechables muchos gerentes en otras tiendas mostraron interés dado que todavía hay algunas dificultades prácticas aunque lo piensan mucho. Si somos un poco flexibles con la incomodidad podemos crear un mejor ambiente y un mejor futuro. A medida que se difunde tal conciencia creo que obtendremos mucha participación. También estamos realizando diversas y continuas campañas para proteger al medio ambiente. Creo que la protección del medio ambiente junto con el compartir es la contribución social más necesaria de la actualidad. También es la razón por la que vamos juntos al mar. El capital no es algo malo en el aspecto de contribuir de forma positiva a la humanidad. Creo que es realmente afortunado que haya ocurrido el movimiento ESG. No es que las empresas se vean obligadas a hacerlo. Se crea una atmósfera de participación activa. Pienso que es un alivio. Calidad absoluta precio absoluto una empresa que se desvió de los fundamentos de la administración de empresas pero al final fiel a los principios. Hay gente que piensa que nuestro producto tiene el precio más bajo entre todos los similares. Buscamos el precio más bajo con las mismas especificaciones. Priorizar calidad ver el precio después de la calidad. Estaba pensando en dejar esta industria. Lo que me había quedado pendiente era que quería hacer las cosas como se dicen los manuales al pie de la letra. Entonces cuando lo hicimos tal cual se consiguió. Una empresa es un patio de recreo no un lugar de trabajo. Una empresa en la que si te cansas de jugar escondido te ofrece para que hagas lo que te apetezca hacer. Hay gente que piensa que nuestro producto tiene el precio más bajo entre todos los similares. Buscamos el precio más bajo con las mismas especificaciones. Priorizar calidad ver el precio después de la calidad. La búsqueda de ganancias es el propósito básico de un negocio. Sin embargo es una empresa inusual que trabaja para vivir bien compartiendo con los de alrededor en lugar de obtener ganancias. Incluso ahora siempre de lo que estoy muy agradecido es nos prestaron mucha atención a los voluntarios fue tan cálido y debido a ese interés pudimos trabajar más duro. Pienso mucho mientras disfrutas del ocio de hecho se me ocurren muchas ideas mientras disfruto se rompen las barreras de tu mente a través de estas actividades estos momentos en las que te conviertes en uno me hacen hacer mejor mi trabajo. Dejar todo a la libertad individual una compañía rara sin interferencias sin siquiera rango realmente podemos hacer lo que queramos realmente creo que es así a medida que continuamos creando nuevas formas pienso que es una empresa que evoluciona. La cultura de innovación única y fresca de la compañía ha hecho posible muchas cosas porque puede soñar libremente sin estar limitado. Creo que sería bueno que entraran algunas personas extravagantes para que hagan cosas que no se me ocurren a mí. Ojalá hubiera algunos empleados que hicieran esas cosas. Incluso en aquellos días en que solo tenía sueños crecí con honestidad y bondad. Continuaremos en el futuro haciéndolo con honestidad y bondad. Creo que esta es la forma en que nuestra empresa debe ir sin importar que alguien nos lo reconozca o no. No es así la gestión innovadora. no. 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 Gracias por ver el video.